En este vídeo vais a ver el camino exacto que tenéis que seguir para poder completar este laberinto en menos de 10 minutos y que sepáis que no tengo mejoras desbloqueadas, ¿vale? O sea, utilizo el camino que pueden utilizar todos sin haber mejorado el guantelete. Ahí depende qué mejoras que abren otros caminos que os harán la vida un poco más fácil. De cualquier modo, aquí estáis viendo el camino y como veis utilizo la clase de cazador, que es como, seamos sinceros, de las peores para hacer este tipo de cosas. Así que estoy seguro de que todos podréis hacer esto sin ningún tipo de problema. Ahora, cosas importantes a notar es que la subclase que uso no la utilizo durante todo el gameplay hasta el final. O sea, no es que recomiendo esto en particular. O sea, lo de hacerse invisible igual os puede servir un par de ocasiones, pero ni siquiera lo uso porque no es necesario realmente. Nos interesa la velocidad y como veréis, no es necesario matar a nada más que las arpías, que son las que llevan las cargas, para poder avanzar por la misión hasta llegar a la sala final. A la sala final deberíais haber llegado apenas antes de 7 minutos para hacer esa parte sin ningún tipo de problema. Entonces, uno de los puntos importantes, además de seguir bien este camino, es que una vez lleguéis a la sala final, hagáis la parte del jefe de una sola fase de daño. Al principio os permite quitarle como un cuarto de vida y se pone el escudo y luego tenéis que romper su escudo llevando un par de células a dos lugares, que siempre son los mismos, por cierto, en caso de que se repita. Entonces, lo suyo sería que una vez rompáis el escudo, por segunda vez estéis preparados con anarquía, por ejemplo, armas que causen buen daño y lo fundáis en ese momento. Como veréis, de hecho, al final lo que hago yo es... Y por cierto, cuidado con este tipo de cosas. No sé por qué a veces se teletransporta, es raro, vale. Ya os acostumbraréis igual a este tipo de cositas, pero bueno, tened un poco de cuidado. Aquí en el parkour no hace falta ir tan rápido como yo, pero para aquellos que queráis saber el camino exacto y la forma más rápida, pues es esta. Ahora, se han descubierto algunos trucos por ahí, vale, que requieren utilizar varias cosas de varias subclases, vale, para poder hacer trucos, pero esto sin trucos, vale, como digo, sin trucos, sin mejora en menos de 8 minutos. Entonces, las armas que llevo en particular tampoco son nada especiales, vale, el subfusil nada más que lo traigo para eliminar arpías, vale, así que de nuevo, lo único que os puedo recomendar es que sigáis el camino tal y como lo estáis, como lo estoy siguiendo y que solamente matéis a los enemigos que yo mato, vale, o sea, la verdad que no hay problema con dejar al resto de enemigos. Aquí, por ejemplo, si sois cazador y podéis hacerlos invisibles, podréis hacerlos invisibles, pero es que ni siquiera os va a dar ni un solo disparo. Ahora, lógicamente, algo que sí os recomiendo para esta misión es que mejoréis la movilidad al máximo. Sigue sin ser necesario, pero lógicamente es algo que os ayudará a hacer todo esto, de una forma mucho más rápida y precisa. También, para esta primera parte, si quizás no sois tan buenos con el parkour y no estáis tan acostumbrados, podéis cargar una espada como guillotina para que os permita moveros con el tercer golpe. Es decir, después, si sois cazadores, por ejemplo, le dais el golpe después de cada salto para llegar un poco más lejos, vale, con la espada. Y si sois hechiceros y titán, lo mismo mientras vais planeando para permitiros llegar más lejos. De todos modos, como veis, voy con el cazador, que es el que menos lejos te permite llegar realmente. Y aún así, no hay ningún tipo de problema y ni siquiera cargo espada. Otra espada que traía con el cazador, y esto solo es una recomendación para cazadores, porque solo la puede llevar el cazador, es la espada de cazador, vale, la que es como una katana. Esa te permite ir un poco más rápido, vale, si es que queréis apurar los segundos, pero de nuevo, no es necesaria. Después de haber probado varios intentos con esa espada, que me permitía ir ligeramente más rápido, me di cuenta de que no era necesario, vale, con llevar las armas que, al menos la pesada que voy a utilizar contra el jefe con la buena munición, ya me es suficiente. Otra idea que tenía es que podéis utilizar la espada y traer montones de modificadores para lanzar granadas, para que cuando cambiéis la munición al final, cuando os cambiéis la espada al lanzar granadas, o a cualquier arma que necesitéis, tengáis toda la munición posible. Ahora, este tipo de caminos, los verdes, se pueden activar con una de las mejoras, no es nada necesario, vale, o sea, de hecho lo hice varias veces sin activar esto, pero lo activé solamente para que podáis ver los cuadraditos que se activan una vez tenéis esa mejora, que es una de las más básicas, no es que habrá ningún camino secreto ni nada. Como veis, estas arpías os detienen con los escudos, así que tenéis que vigilar eso, tener cuidado, y nada más que seguir el camino que veis de fondo en pantalla, como os digo, no es que tenga misterio. Ahora, recomendaciones para causar DPS al jefe final, pues, como siempre, anarquías, muy bien, bien, bienvenida, porque le podéis pegar dos disparos de anarquía y mientras está causando el daño le podéis dar con dos escopetas de postas, las cuales causan mucho daño, o con lo que vosotros deseéis para causar gran DPS, doble posta sería lo recomendado. Ahora, como veis, estoy esperando a que aparezca el pico de datos, porque si se le cae a la arpía, tenéis que esperar a que aparezca en el mismo lugar, ¿vale? O sea, esto me ha ocurrido varias veces, así que en caso de que os ocurra, pues, como veis, no hay problema, nada más que tenéis que esperar un segundito y ya podéis llegar. Ahora, este ya es uno de los últimos momentos casi antes de llegar a la sala final, y bueno, continuando con las recomendaciones, si sois cazadores, por ejemplo, podéis poneros o la flecha, ¿vale?, para aumentar un poco el daño que vais haciendo mientras le gastáis la anarquía, el resto de armas, o también podéis poneros pistolero, ¿vale?, para causar buen DPS. También, además de anarquía, podéis utilizar otro arma pesada que os sirva mejor, si es que aún no la tenéis, o sea, es totalmente recomendado que farméis botín de conquista para conseguirlo, si no la tenéis, porque es muy buena arma, ¿vale?, la que más, que está en el depósito, si es que no la tenéis, pero al margen de eso, puedes utilizar la que mejor se os dé para DPS, ¿vale? Y como os digo, las doble postas, con las ventajas que te permite cambiar de escopeta más rápido, es tan genial. En el caso del cazador, también puedes ponerte sexto coyote, como veis, aunque yo me lo cambio en este momento, simplemente por los mods que trae la otra armadura, pero sexto coyote, por ejemplo, te permite esquivar dos veces, ¿vale?, y eso te recarga las armas automáticamente, así que después de vaciar las escopetas, puedes hacer una esquive, recargarlas completamente, y luego seguir vaciándolas ahí, cuanto más rápido mejor. Entonces, ahora ya estáis viendo la fase final, vais a ver la forma en la que yo lo bajé, y no es ningún misterio, ¿vale?, se puede hacer incluso de formas más rápidas, ¿vale?, causar más DPS, y como veis, aún así no tuve problema. Lo que sí es importante que no falléis es lo que os he dicho de que debéis matarlo a la siguiente que le quitéis el escudo, porque si no, tendréis que repetir esta secuencia que vais a ver ahora, en la que llevo las llaves ahí, y eso lleva bastante rato, supongo que casi un minuto, ¿vale?, puede que más dependiendo de lo que se os complique matar a las arpías y encontrar los picos, ingresarlos, así que es algo que no podéis fallar, ¿vale? O sea, quizás, si os dé, o sea, es muy probable que también se pueda hacer con tiempo, ¿no?, pero lo mejor es apurar, ¿vale?, para matarlo en la que podáis, ahora cuando le rompáis el escudo. Ahora, si os lo tuvier, o sea, si os vuelve a poner el escudo, como os he dicho antes, podéis volver a repetir este proceso, ¿vale?, y por cierto, ahí sí, sí, tuve unos problemas, podéis repetir este proceso para romper el escudo, es exactamente igual, ¿vale?, tenéis que ir exactamente a los dos mismos lugares para poder ingresar los datos y romper el escudo. Y ahora, como veis, una vez rompo el escudo de Fanta, sí, se llama Fantis, tío, súper gracioso, hay un montón de memes de Fanta, mente opresora, pero como veis, una vez rompo el escudo, ahora sí no pierdo el tiempo, le tiro flecha, le tiro mis dos habilidades, le tiro anarquía también para ir causando daño, y ahora, en mi caso, había perdido bastante munición de escopeta, ¿vale?, porque hice el cambio, y en ese caso podéis ir mejor preparados, porque como visteis, solamente utilicé Ikelos, ¿vale?, y realmente incluso con... bueno, si necesitáis para romper los rombos, pero bueno, ya sabéis cómo os podéis manejar, y como veis, es súper fácil fundirlo con anarquía, ¿vale?, casi ni le tuve que pegar con escopeta, así que ahí lo tenéis, súper fácil, espero que os haya servido de ayuda, espero que tenéis un muy buen día, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, y esperad ahí que veáis el triunfo que yo os estoy tardando en encontrar. Ahí está, como veis, el desafío os recompensa con 150 datos encriptados. Y bueno, ahí lo tenéis, espero que veáis un muy buen día, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.